Permiso doctor, soldado suate. Mucho gusto, descansa soldado, descansa. Mucho gusto doctor. Usted se acuerda del trato que teníamos, verdad? Si, me acuerdo doctor. Muy bien, para eso vino hoy? Para eso vino hoy. Muy bien, va a participar en el experimento que tengo? Si señor, muchas gracias por la oportunidad. Muy bien, usted sabe que si usted no hacía esto, yo podría decir la verdad y usted sabe que no estaba apto para el servicio. Si señor, le agradezco. No, 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 no. No, 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 no. Ah, la verdad ya se sobra, el suate se sobra. Como va a servir a la patria con tanto músculo, le tiran miedo a las agujas, lanzó hasta un poco. Aplézme la mano, afloje, afloje, afloje que es un poquito nomás. ¿Qué te pasa? Siento mucha fuerza. Aplézme la mano, afloje, afloje. Aplézme la mano, afloje, afloje. Aplézme la mano, afloje, afloje. No, 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 venimos muy bien, lanzó a te. Vamos. Vamos. Aplézme la mano, afloje, 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 afloje. Aplézme la mano, afloje. Aplézme la mano, afloje, afloje, afloje. Aplézme la mano, afloje. Despejé. Bien, al fin, guardiste. Doctor, ¿comparera? Sí, pasate lo verano. Gracias por ver el video.